Para el nostálgico, para el apático es el tuit Brota de la música como un ritmo mágico El amor siempre abacándonos, siempre balanceándonos Yo soy feliz y sentimos cúbilo, todo es atlántico con el tuit Y canto con el triuncular en esta era tan atónica En que la gente siempre fuera de orbita, bailando su poleva dormido Para el nostálgico, para el apático es el tuit Brota de la música como un ritmo mágico El amor siempre abacándonos, siempre balanceándonos El sentimos cúbilo, un cántico de amor Siempre balanceándonos, siempre amacándonos Soy feliz y sentimos cúbilo, todo es fantástico con el tuit Y canto con el trúcula en esta era tan atónica En que la gente siempre fuera de orbita, bailando su poleva dormido Para el nostálgico, para el apático es el tuit Brota de la música como un ritmo mágico El amor siempre abacándonos, siempre amacándonos Siempre amacándonos, siempre amacándonos Esto es un cántico, un cántico de amor Siempre amacándonos, siempre balanceándonos Soy feliz y sentimos cúbilo, todo es fantástico con el tuit Para el nostálgico, para el apático es el tuit Brota de la música como un ritmo mágico El amor siempre abacándonos, siempre amacándonos Están atónica, siempre amacándonos Este es el tuit, un cántico, un cántico de amor Oh yeah, esa es la nueva ola Jorge Conti, Coco Montana, vengan chicos Ay, son de mi época, yo cuánto bailaba, mira Hola Nicolás, ¿cómo estás? Jorge Conti, Coco, ¿cómo estás? No te olvides que tenemos el primero de mayo En el parque de la exposición En los reyes de la nueva ola Ya nunca más se han aprendido Así que es la última ¿Cómo que la última vez? No El primero de mayo van a estar en el parque de la exposición Con Elmo Rivero, Pepe Miranda, Coco Montana, Jorge Conti y la orquesta de Rubio Oye, todos los reyes de la nueva ola Sí, efectivamente, Nicolás Qué gusto de conocer, te vas a estar en el parque de mayo Oye, ¿te acuerdas Nicolás que estuvimos acá y vine hace un año y no sé cuándo? Un año y pico, ¿no? Sí, y canté contigo en la playa Claro Y te gustó bastante, ¿no? Oigan chicos, qué milagro que se van a reunir todos Por primera vez cantan juntos ustedes Bueno, hacía muchos años que no nos reuníamos, pero... Bueno, en realidad este Jorge ha estado pues con el extranjero, acaba de regresar ¿Ya? Y mi hermano Pepe Miranda va a estar con nosotros también Va a estar en Los Riveros O sea que lo oía Pepe Miranda, está en Lurín, no sé qué hace en Lurín, pero ahí está metido Ahí para Bueno, ahí para, porque ahí hace sol Todo el año Falta uno de los reyes, lo han choteado No, no lo hemos choteado No lo hemos choteado No le chotea a nadie acá Lo que pasa es que ese rey que tú dices Tiene un contrato No tiene compromisos, ¿cómo se llama? Tiene un contrato con un casino No, se va para Navidad, va a estar con Balcazar y Muchor Bueno chicos, cuéntenme, ¿de dónde conseguimos las entradas? Y me han traído entradas para regalar ¿Verdad? Por supuesto, acá tengo Mira, sí Entradas para regalar Oye, mira A ver Para regalar a todos los televidentes Una tira larga Una tira larga Una tira larga Para todos los Bueno, a ver, les cuento Si me escriben al Facebook de Hola Perú Vamos a sortear las entradas que tenemos acá Que estos chicos me han traído para regalar Me han traído un montón de entradas, mira, un montón de entradas tengo ahí Ya saben, para este domingo primero de mayo en el Parque de la Exposición Van a estar todos los reyes de la nueva ola Gracias, chicos Quédense acá con nosotros Vamos a darle pase a Lorena Muy bien, señora Nos tenemos que ir con buena música de todas maneras Pero a ti te decimos hasta mañana a las 2 de la tarde aquí en Hola Perú ¿Nos despedimos ya, señora? Ay, sí ¿Verdad? Nos despedimos con... Los chicos de mi colegio a saludarme ¿De tu colegio? Jorge Contigo Montano se despide El señor nos tiene que decir chau ¡Hasta luego! Nos vemos ¡Adelante! ¡Aplausos! Mi amor entera de mi novia muy bonito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a la fiesta la llevaba el aire Sus piernas son como un par de carros Sus piernas son como un par de carros Sus piernas son como un par de carros Un poquito baila rock and roll, y lo da en mí con la luz del sol, es tan delgada que me hace pensar, que en plena lluvia no se va a mojar. Pobodido no es un brimón, pero es la que apagó a mí, Pobodido, yo le di mi amor. Pobodido no es un brimón, pero es tan delgada que me hace pensar, que en plena lluvia no se va a mojar. ¡Gracias!